La mirada de Dios, todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Vamos a contarle que lo dice Amor prohibido, porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Que no es amor todo esto que sentimos Y con deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo aceito marido Que no es amor todo esto que sentimos Y con deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Y la mujer, la mujer arriba Dice la gente que no es que no puede ser Y que a la mirada de Dios, todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Vamos a contarle que lo dice Amor prohibido, porque yo tengo aceito marido Que no es amor todo esto que sentimos Y con deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque yo tengo aceito marido Que no es amor todo esto que sentimos Y con deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Y con deseo y que no es 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 Salud especial para la gente de México La gente de Argentina ¡Por favor! ¡Lora por amor! Con tus ojos no las pocas más La fidelidad no le da tu corazón ¡Muchas gracias! Fue enamorado sin saber Que el hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como tú Con tu corazón perdido el dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Una viola que te engañó y que te engañó Llora y no hay cuesta explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo te engañó Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aguanta tu corazón Tu enamorabas sin saber Y el hombre que tu amabas ya tenía mejor Siempre imaginabas el amor Tan sincero y transparente como tú Con tu corazón te arpino y estás Por culpa de aquel hombre que te engañó Que tu amabas solo Chora y no hay tu explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede mirar Después de haber querido tanto sufrirás Sí, ese acordeón Tanto sufrirás ¡Otra vez! Chora y no encuentro explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede mirar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Y ahora con la gente que está contenta me levanta la manita Con la mano arriba Fecha 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 la mano arriba ¡Sonenme arriba! Men deprime bien ese.. ¡Gracias!